Conchi, ven, 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 ven acá, ven acá, ven acá, 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 acá Tomasito, aquí, aquí, aquí Epa, le hace mucho que no platicábamos, eh, aquí estamos como siempre Tomasito, Concha Ven para acá Conchita Conchita y yo te extrañaba mucho, en serio, puro beso ustedes dos, puro beso en la axila, nada más Este año estoy muy emocionado por lo que va a pasar aquí en mi canal, ya te voy a contar, pero hoy quiero mostrarte otra cosa ¿Estás listo? ¿Estás listo? Es muy importante para mí, que lo veas, por favor, chécalo No quites el video, míralo, ¿ok? Ahí va Mira nomás La verdad es que estoy muy feliz, muy emocionado y muy orgulloso De todo el trabajo que le puse a Luciérnagas en las venas Estoy enamorado, estoy enamorado desde el título Estoy enamorado de cómo se siente el papel, todo en verdad Y sería para mí un honor que pudieras tenerlo en tus manos Y lo lleves a todas tus aventuras Y me mandes fotos Y pues bueno, te voy a dejar el link de Luciérnagas en las venas en la descripción Y espero que lo tengas Te lo juro que me haría muy, muy feliz Por más aventuras este año, ¿verdad? ¿Verdad que sí o no?